Y a nosotros salir de gira por los boliches ya se nos hizo habitué. Esta noche, Pablo Lescano y tamas gratis. Esta noche, Pablo Lescano y tamas gratis. Y a nosotros salir de gira por los boliches ya se nos hizo habitué. Y a nosotros salir de gira por los boliches. Y a nosotros salir de gira por los boliches. Y se viene otro show por la noche. Vamos los pibes y bueno. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, no? Sí, un poco cansados ya. La gente sigue cantando tel feliz cumpleaños. Esto es increíble. ¿Viste? Y bueno, la tela ayuda. Y la radio también. Así que bueno. Ahora estamos acá en Wall Street. Así que vamos a tratar de dar el mejor show a toda la vacancia acá de Moreno. Dale, suerte. Bueno, ya muchas gracias. Y bueno, nos vemos. 6 de la mañana ya es hora de regresar Donato a casa. Aunque esta gente quiere seguir bailando. Es increíble. Bien, 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 bien. Seguir bailando. Nosotros nos vamos a casa. Espero que les haya gustado. Mientras, un ratito nada más, seguimos bailando con Pablo Lescano. Y damos gracias. Mientras, un ratito nada más, ¡Gracias!